En Manpower Group conocemos la importancia que tiene la diversidad para la sostenibilidad de las compañías. De hecho, las empresas con políticas integradoras son hasta un 22% más productivas y además tienen ratios de satisfacción de clientes 39 puntos más altos. Es por eso y por lo que significa como empresa, por lo que debemos seguir impulsando políticas integradoras para tener talento diverso. Gracias por ver el video.